Si mi pueblo, la tierra pa'l campesino, si mi pueblo, está llegando la hora, si mi pueblo, de empezar a luchar, si mi pueblo, está llegando la hora. Ramón Leonardo nació en Santiago el 28 de febrero de 1948, hijo de los señores Leoncio Blanco Díaz y Aclae Quesada. Desde muy joven se integró a las labores sociales y culturales. Comenzó sus estudios primarios en el Instituto Iberia de Santiago. Continuó en el Colegio Lasalle y de ahí pasa a la educación pública para hacerse bachiller. En la secundaria es cuando comienza a estudiar música. Recuerda que su primer profesor de música fue Primitivo Santos, quien le estuvo enseñando a tocar el acordeón. Primitivo tuvo que viajar a Nueva York y Ramón Leonardo optó por inscribirse en la Academia Municipal, donde a su vez aprende a tocar trompeta. Más tarde aprendería a tocar la guitarra a través de las enseñanzas de un vecino. Formó parte de un grupo de jóvenes de los barrios Mejoramiento Social, Sabica y El Elegido de Santiago, fundadores del Club Samegi. En esa época llamado Superación y es ahí donde comienza a cantar con la guitarra prestada por su vecino. Los amigos me decían acá, pero tú no estás bonito. Entonces me animaban, yo me aprendí más canciones. Entonces en esa época yo digo, yo tuve tres maestros que me enseñaron a cantar. Porque yo cogí clase de canto con doña Ivonne Assa. Mi papá me llevaba toda la semana allá a la capital a coger clase con ella. Pero aparte de doña Ivonne, yo tuve tres maestros de la época. Rafael de España, Sandro y Jaco Monte. De esos tres cantantes, él tomó algunos elementos que le gustaban para incorporarlo a su canto. Le gustaba cantarle al amor, pero desconocía su talento. Fue cuando un amigo le recomienda escribir canciones y es ahí cuando decide componer su primera canción titulada Dicen que los hombres nunca lloran, tema que nunca grabó. Dicen que los hombres nunca lloran, dicen que yo no puedo llorar. Y aquel que dice que los hombres nunca lloran, no sabe lo que es sufrir. Me dicen desde niño que los hombres nunca lloran. Me dicen que soy fuerte, que no debo de llorar. Tras ese primer tema, su experiencia como dirigente del club lo lleva a escribir canciones sociales. Y es así como nace el tema Todos Somos Iguales. El cual se convirtió en esa época en una especie de himno para los clubes sociales, puesto que identificaba las ansias de lucha de los jóvenes revolucionarios. El color y nada vale, como visto me da igual, y los ricos me condenan, y me tratan peor que a un animal. Para ese tiempo Ramón Leonardo decide estudiar en la Universidad Católica Madre y Maestra, actual Pucamaima, de la cual se gradúa en 1970 como técnico en maquinaria industrial. En el país no había oportunidad de empleo en esa área, por lo que se dirige a los Estados Unidos. En espera de una llamada para comenzar a trabajar en una empresa en Nueva York, fue de visita donde su tío, a quien le cantó algunas de sus canciones. Desde que comenzaron a sonar sus discos, Leonardo realizó varias presentaciones en los diferentes pueblos. Cuando llegó su primera producción, que contenía 12 canciones, 6 románticas y 6 sociales, intentó que sus temas fueran incluidos en la programación de las estaciones de radio de Santo Domingo, pero el clan que controlaba la radio en ese tiempo no lo dejó ingresar. Entonces, como vimos que era impenetrable a la capital, mi hermano José Leóncio, hizo de manager durante muchos años, dice, bueno, pues vamos a hacer una, vámonos para el interior, porque entonces los pueblos pequeños son más manejables. Le preparamos una gira para el este. Y José, mi hermano, se fue para el este, llevó el disco a las emisoras. Entonces, ahí no había payolas. Y, nada, mi guima, no, no, estaba bonito, lo digo, era muy bonito, muy bien hecho, un arreglito muy bonito. Y fue un saludo al radio. José puso cruzacalle, Ramón Leonardo en concierto, Día Tali, Güey, Seibo, Hato Mayor, San Pedro Macorí. Los conciertos se realizaron en los cines y todos fueron a casa llena, teniendo con frecuencia que hacer dos funciones, pues muchos fueron atraídos por las bellas canciones. Y muchas personas escribieron al show del mediodía pidiendo que presentaran a Ramón Leonardo. Y fue así como la producción de ese programa decide invitarlo a cantar, asistiendo una vez por semana. Yo, no sé si te busqué, por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, yo no quise hacerte mal, yo simplemente te necesité. Ramón Leonardo vive orgulloso de su actuación en la vida y de haber oído el llamado que le hizo Cholo Brenes para que junto al poeta Chico González y los cantantes Manuel de Jesús y puro Eduardo López formar el grupo Expresión Joven. La primera canción que grabaron en Expresión Joven fue Señor Gobierno. El tema solo duró una semana en la radio, y fue prohibido. Sin embargo, motivó a que varios sindicatos canadienses patrocinaran una gira de Expresión Joven por varias ciudades de Canadá y Estados Unidos. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. El chico escribe la letra de Francisco Alberto. Caramba, caramba. Después que sabe de su muerte. Caramba, caramba, Francisco Alberto. Me la lee y yo le pongo la música. Y la montamos y la grabamos. Gracias. 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 Entonces cuando yo tengo la canción social yo siempre dando chivo estoy viendo para el alrededor y veo como un movimiento raro de gente que están entrando que no son públicas y se le vean un buitico aquí de algunos del militar entonces ahí se me acerca los muchachos y me dice Ramón el coronel dijo que tú podías cantar pero que si cantaba una canción de protesta te iba a trancar yo eso soy yo por el micro de coño ahora que tú me lo dices que yo hago 5 bien así yo terminé cantar el coronel quiere ver para eso amaneció preso en barahona y al otro día fue trasladado al palacio de la policía nacional donde fue dejado en libertad la situación lo llevó a reflexionar y tomar unas vacaciones en su pueblo natal santiago tras un año de vacaciones Ramón leonardo se reintegra al canto realizando algunas presentaciones en la capital incluyendo el show del mediodía posteriormente intentan realizar su primera presentación en barahona y nuevamente le prohíben la entrada al pueblo situación que generó quejas en la población y llevo allá al palacio de la policía me introducen y está en la cuando yo llego ya se está parando se están quitando los cabellitos de arriba y cosas y me dice que es lo que pasa Ramón leonardo yo yo no sé pues yo cogí un año de vacaciones apenas vuelvo a cantar voy para barahona y me devuelve y siquiera llegué a cantar y dice no 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 eso no tiene sentido eso no puede ser llama el secretario manda otro telegrama más manda un telegrama toda la comandancia que nadie tiene que meterse con Ramón leonardo a menos que haya interacción del orden público a finales de 1978 cambió el panorama y con el nuevo gobierno presidido por don antonio guzmán fernández Ramón leonardo podía cantar las canciones prohibidas hoy para su satisfacción hasta en la iglesia se escuchan las letras de aquel tema francisco alberto actualmente ramón leonardo se encuentra en recuperación tras someterse a una cirugía y dice sentirse orgulloso de la solidaridad que recibió del pueblo dominicano mi comandante te hiciste te hiciste el marco en la sierra te lo creyeron que buen francisco alberto caramba te hiciste el marco en la sierra 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 te hiciste el marco en la sierra